Al despertar cada mañana puedo ver la luz del sol que se resbala en mi ventana y yo me acuerdo de tu amor. Bendiciones para todos, les saluda Mauro Ospina, salmista desde la ciudad de Cali, Colombia. Es una bendición para mí contarte que voy a estar compartiendo con el pastor Jochi Parra, por aquí por OBM Radio, en una entrevista muy hermosa. Espero que sea de bendición para tu vida, así como ha sido de bendición para la mía. Te esperamos, un abrazo. Así es mi gente, no te pierdas tu próximo programa, tu conexión, aquí y ahora por la OBM Radio, la primera. Te esperamos. Lelele